Para pedir moche, tal cual estaban pidiendo moche, ¿no? Para... te ha llevado a recibir amenazas. Pocas veces tengo a un funcionario aquí, han sido satélites, opaleros, como le llamamos también, de partidos grandes. Siempre ha sido tan serio. Serio, pero era un mamón. Amigas, amigos de Noticias 24-7, gracias por estar con nosotros. Y pues en este proceso electoral le vamos a estar presentando varias entrevistas. Hoy en el estudio nos acompaña quien busca la reelección en Victoria es Eduardo Gatás Báez y bueno, para los cuantos, pues Lalo Gatás, quien va como candidato de Morena a la Alcaldía de Victoria. Bienvenido. Gracias, Armando, por la oportunidad que me das de saludar a tu amable auditorio. Estamos a la orden y listos para la contienda electoral. Lalo, buscas una reelección. Sí. ¿Y cómo calificas tu participación al frente de la administración en Victoria? Mira, la califico en base a cómo tengo los servicios públicos municipales. ¿Y cómo están los servicios? Te platico, por ejemplo, yo la recolección de balasura la tengo ahorita al 98% de efectividad. Sí queremos llegar al 100%. ¿Y por qué vengo a pedirle hoy el voto al ciudadano? Es por eso, porque quiero mejorar y llegar al tema de excelencia. Cuando llegué tenía cuatro camiones de basura funcionando. 60 mil toneladas de basura. 60 mil toneladas de basura tirado en todo Ciudad Victoria. Entonces, nos pusimos a la tarea a trabajar. Mi primer año fue muy complejo, porque, pues, acuérdate que yo, los dos encontronazos que me di con Francisco Javier, el exgobernador panista, pues, bueno, fue el fondo de capitalidad y la segunda línea de acueducto. Fue el gran choque y realmente fueron nuestros grandes objetivos que son hoy las grandes banderas que podemos traer en alto porque ya va a ser una realidad. La segunda línea de acueducto y el fondo de capitalidad también ya es una realidad. ¿Cómo te has topado a los ciudadanos quienes están evaluando precisamente tu paso por la administración y, pues, ahora también necesitan observar qué es lo que estás ofreciendo y si van con una continuidad contigo? Claro. Bueno, pues, lo pudimos ver, yo creo que en el arranque de campaña. Estamos hablando que fueron casi 8 mil personas. Se habla de arriba de 8 mil personas y, bueno, pues, pudimos ver que la gente me abrazaba, se tomaba fotos conmigo, me decían muchas muestras de cariño. Inclusive, cuando íbamos por la calle de algo, los dueños y los trabajadores de las tiendas salían a saludarme. A ver, eso solamente es a base de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia y de estar cerca y gobernar escuchando a la ciudadano. Si el ciudadano se siente escuchado, se siente atendido por el presidente municipal, pues le vuelve a otorgar el voto. Y si los escuchaste, Lalo, porque pasa muchas veces que llegan a esas posiciones de poder, en este caso la silla de la alcaldía, y se olvidan de quienes estuvieron cerca de ellos, apoyándolos, de los ciudadanos, a quienes debes de escuchar, entran a una burbuja de poder donde yo les digo que pierden piso porque están fuera de la realidad. ¿Siempre estuviste cerca de eso? ¿Estuviste escuchando al pueblo? Forzosamente lo hacía porque yo tenía tres o cuatro tardes en familia por semana. Entonces, las tardes en familia las hacía en la colonia estudiantil con 800 mil personas. Entonces, llevaba dentistas. Eso lo hice dos años. Digo, no lo hice ayer, antier. Desde hace dos años estoy trabajando en territorio para no perder eso y quedarte en una burbuja. Llevábamos dentistas, doctores, medicinas, medicamentos, psicólogas, veterinarios, personas que cortaban el pelo. Teníamos eventos que nosotros les llamábamos tardes en familia porque aparte llevábamos una pantalla LED y los niños le llevábamos palomitas y a los niños los poníamos en un lugar y a las señoras aparte las teníamos pues dándoles pláticas, dándoles, ayudándoles, haciendo a veces bingos, y bueno, nos la pasábamos una tarde en familia bonita con ellos. Al último de eso, yo me iba siempre a una mesa, lo que yo le llamé la mesa de atención ciudadana, donde el alcalde iba directamente a tu colonia. Digo, si algunos me dicen, es que a la mía no fue, pues es que son 550 y tantas colonias y fraccionamientos y hacíamos tres o cuatro por semana y pues no me dio la vuelta, no me dio para darle la vuelta a Victoria, pero sí me dio para los dos años estar en constante contacto con el ciudadano y estarlo escuchando. Ahí llegué a atender hasta 160 personas en una audiencia pública, llegué a atender hasta 160 personas. Bueno, que esos eran eventos en los que podrías escuchar al pueblo, pero después también yo les digo, les hace mucho daño de quienes se rodean, porque si bien son gente leal que le están apostando a ustedes para que los ayude con el proyecto, con la administración, pues a veces esas personas se convierten en parásitos. No hablas de Oscar, ¿verdad? No hablas de Oscar, ¿verdad? No, 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 estoy hablando en general de todos los políticos y de los equipos que se rodean, porque después en lugar de ayudar terminan aplaudiendo, en este caso, al alcalde y terminan también llevándola a cometer errores. No fue ese el caso tuyo. No, fíjate. ¿Qué tanto te desparasitaste durante la administración? No, hicimos cambios, mira, la verdad, a ver, ni yo soy perfecto ni mi administración es perfecta. Realmente somos seres humanos creo que sin duda un buen político es el que tiene la capacidad de rodearse de un equipo experto cada uno en su materia y en eso sí tuve mucho cuidado. Algunos pequeños parásitos, piedritas en el arroz que tuvimos que quitar, mover o cambiar, pero fue muy poco. Realmente ahorita con la llegada de nuestro amigo el gobernador, de hecho, se fueron muchos funcionarios de primer nivel al gobierno del estado. Eso quiere decir, a mí me halagó que el gobernador volteara a ver a un secretario de desarrollo rural que estaba en mi gobierno, se lo llevó para allá, a una subsecretaria de desarrollo de medio ambiente, se fue como secretaria para aquel lado. en fin, te puedo decir, 10 personas que fueron a lugares en gobierno del estado que bueno, pues eso fue un halago mío, ¿verdad? Sí nos dejó un poquito desbalanceado, pero bueno, rápido pudimos controlar y meter a gente del equipo y a final de cuentas pues yo me siento el mismo equipo del gobernador. Le digo, bueno, pues qué bueno que se van. ¿Por qué? Porque de allá también nos van a ayudar a gestionar, ayudar como lo hace el gobernador con los victorenses. Si eres del equipo del gobernador. Me siento totalmente del equipo del gobernador. Si no, no hubiera arrancado la segunda línea en dos semanas como lo anunció el gobernador. Somos equipo por una cosa, yo actualicé el proyecto y lo metí a la Secretaría de Hacienda y él consiguió el recurso para arrancarlo en dos semanas. Eso hace un equipo, quiere decir que tiene que haber coordinación entre los dos órganos del gobierno, el estatal y el municipal. Y bueno, pues como muestra un botón, arranca la segunda línea de acueducto en dos semanas y esa, pues yo metí el proyecto en la Secretaría de Hacienda. Hablas de, pues digamos, esta distinción que le dan a parte de tu gabinete al llevárselo al gabinete estatal. De llegarte a favorecer el voto y reelegirte como alcalde en Victoria, ¿vas a repetir a tus funcionarios? ¿Van a ir los mismos funcionarios a ocupar los cargos que ya tienen? Se está haciendo una evaluación y creo que va a haber cambios. Ok. Verdad, sí quiero también un cambio en la dinámica, no en todos, pero sí en una gran parte de los funcionarios. ¿En dónde? ¿Ya tienes apuntalados algunos cambios? Estamos viéndolos, estamos haciendo un análisis. Yo no quisiera hacer, darte una respuesta prematura sin antes haber hecho un análisis. Recuerda que después de la campaña, después de que tengamos la carta de mayoría como presidente municipal, pues vamos a tener unos días de descanso. Tengo dos años y fracción de no salir fuera de la ciudad, de no tener descanso y sí me voy a dar, después de la carta de mayoría, me voy a dar unos cuatro o cinco días. En esos días, pues bueno, vamos a ver el organigrama y me voy a poner a trabajar en unos cuadros nuevos también que tengo gente buena que quiere entrar, que le está echando muchas ganas y que vale la pena, le levantarían el nivel a la presidencia municipal. Bueno, fuera de la ciudad sí has estado, ¿no? Has ido a México, por ejemplo a... Pero para temas como me traje el camión de basura de Pemex... ¿Te refieres a turistear? ¿No ha habido oportunidad? No, no ha habido. No, no, no a turistear. Digo, no me he podido mover de Victoria. Sí voy a México, pero bueno, cada vez que voy pues me traigo un camioncito de basura, una camionetita, me traigo recursos, me traigo asfalto, me traigo esto. Nos ha ido bien, gracias a Dios, cuando voy a la Ciudad de México. ¿Cómo hacerle con el presupuesto de Victoria cuando se sabe públicamente que por ahí del 80% del presupuesto está comprometido en los salarios, está comprometido en la nómina? Sí. Entonces, queda muy poco margen de operación, de maniobra con el presupuesto. ¿Cómo hacerle para llevar a una administración sana? Mira, lo que yo hice de inicio, que fue mi gran pleito con el exgobernador, fue el tema ese, le expliqué que nosotros éramos la ciudad que gobernábamos con menos recursos en Tamaulipas de los 43 municipios. Hay dos formas de ver la riqueza de un país. Uno es el Producto Interno Bruto y dos es el tema per cápita. ¿Cómo sacas el tema per cápita? Divides tu presupuesto entre los habitantes que tienes. Entonces, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo. mi primer año goberné con 1.050 millones de pesos. Dividido entre 350.000 habitantes, pues yo goberné con 3.050 pesos por habitante. ¿Para el año? Para el año. Del 1 al 43, estábamos en el número 43. O sea, estaban todos por encima de nosotros. Sí. Por ejemplo, citarte Altamira, 260.000 habitantes y gobernó con casi 8.000 pesos. Novo Laredo con 460.000 habitantes, pues andaban arriba de los 9.000 pesos por habitante y yo con 3. Entonces, son de las cosas que hablé con el exgobernador panista que para empezar no lo entendió porque me dijo, a ver, Lalo, no lo entiendo. O sea, hay alcaldías, hay ayuntamientos que gobiernan con menos dinero que tú. Dije, gobernador, te estoy hablando en el tema per cápita. Y se lo expliqué muy detalladamente hasta que le tuve que pasar la hoja. Le dije, estamos en último lugar, aquí están los presupuestos, aquí están los habitantes, se divide y esto es lo que gobiernas por habitante. Dije, ayúdame con el fondo de capitalidad. Nos pusimos a trabajar, me dijo que sí, yo pues me puse a trabajar por el fondo de capitalidad que es una iniciativa de ley. Entonces, no nos fuimos físicamente al congreso, nos fuimos a trabajar con los diputados locales para ver y convencerlos de que sacáramos una iniciativa de ley del fondo de capitalidad. Que después se la quisieron adueñar, ¿no? Porque le surgieron autores al fondo de capitalidad, Alejandra Cárdenas, Pepe Braña, ¿no? no, 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 el que operó y todo el mundo lo sabe y los medios saben y hasta pues a quién quisieron meter al bote, Alejandra Cárdenas o a Pepe o a mí, pues el que se tuvo que ir fui yo, pues si fue, de hecho fue el inicio del gran pleito con el ex gobernador, ¿por qué? Porque gracias a Dios me vio chiquito, dijo este alcalde no va a sacar el fondo de capitalidad, también mis asesores me dijeron que básicamente era imposible ganarle, pero bueno, pues también el que tiene fe y hace oración y le deja las cosas en manos de Dios y actúas políticamente y trabajas con la bancada de tu partido y también con varios diputados de otros partidos, pude sacar el fondo de capitalidad con un voto, es la primera vez en la historia de Tamaulipas que un alcalde le gana una iniciativa de ley a un gobernador en su pleno ejercicio de poder que después no lo quisieron publicar y tampoco lo vetó forzosamente lo tuvo que publicar me mandó decir que lo iba a vetar y le mandé decir que también ahí era donde lo quería poner porque a final de cuentas mis asesores me dijeron la consecuencia política tuya va a ser muy alta le dije la sumo que fue pues fui perseguido políticamente por el exgobernador pero también si él la vetaba políticamente había una consecuencia por parte de los victorienses que lo pudo ver y notar en la siguiente elección lo mandaron a Pachuca a Pachucaza a Texas y de que ha servido el fondo de capitalidad de que ha servido quiero saber en números cuántos recursos se le ha asignado a Victoria cuando yo llegué había cuatro camiones de basura de los cuales arreglé hasta 10 de los viejitos batallé mucho acuérdate que me les pusieron nos manda a poner el gobierno panista un material en el motor y se me desvilearon cinco y no sé si te acuerdas de la noticia esa pero dice Almaraz que te dejó 35 camiones nuevecitos o sea pero en su casa los ha de tener yo creo que ¿tú nunca viste esos camiones? No ¿o se los acabó Jico y Pilar? No sé mira lo que sí sé es que cuando yo llegué había cuatro ¿quién se los quedó? No sé digo la verdad yo no quiero decirte dónde se quedaron qué les pasó yo tenía cuatro camiones y arreglamos unos camiones chatarras que estaban tirados ahí pues los pudimos arreglar lo que sí te digo dónde está el fideicomiso del fondo de capitalidad y agradezco al gobernador al doctor amigo de todos los victorenses de que cuando llegó aprobó el fideicomiso del fondo de capitalidad porque ya estaba vetado pero ya hemos dejado un precedente en la historia de eso se trata la política de ir dejando un precedente de ir dejando dejando un legado a los victorenses entonces nos lo da el gobernador otorga el fondo de capitalidad a los victorenses y bueno pues pudimos comprar 12 camiones de basura con ese fondo de capitalidad pero como dejé de rentar camiones pude comprar yo 11 camiones más de basura por ingresos propios perdón 10 porque uno me traje de Pemex son 11 entonces tenemos una flotilla muy grande de camiones de basura y aparte me comprometo en estos próximos 3 años comprar 10 camiones más que no sería bueno que hubiera un renglón ya designado de presupuesto para el fondo de capitalidad porque lo tienen a disposición de ahora sí si les alcanza el presupuesto o no o de la disposición que haga la Secretaría de Finanzas disposición financiera o sea si realmente hay presupuesto o no pero mira ya fue algo etiquetado ¿no? ¿se lo merece la capital de Tamaulipas? a lo dado no se le busca lado y si el gobernador actuó de buena fe con los victorenses ¿quién soy yo para exigirle algo? si el otro me quiso meter al bote porque le gané el fondo de capitalidad y a mi gobernador que no le pedí el fondo de capitalidad se lo entrega a los victorenses ¿quién yo soy para exigirle? si le está entregando y está ayudando al pueblo de Victoria con el doctor y con el gobernador Américo yo no batallo a ver es un hombre bueno es un hombre inteligente es un estadista va a trabajar a cambiarle el oficio a Victoria y el ayuntamiento le está apoyando para lo que viene siendo el puerto seco le vamos a cambiar el oficio a Victoria tenemos un gobierno el puerto seco a ver recinto ferial sí recinto recinto fiscal es un recinto fiscal es como decirte a los victorentes es como una aduana interior las aduanas que tenemos en la frontera vamos a tener una aduana interior es decir no tener que ir al trámite a la frontera buscar esas aduanas Victoria está en un nodo es un nodo donde pasan todos por Victoria los que van a Reynosa los que van a Bronzeville los que van a McAllen los que van a Laredo Texas pasan forzosamente por Victoria pero ¿qué tipo de trámites? porque ahorita ha avanzado muchísimo la tecnología y hay muchas gestiones digitales ¿qué tipo de trámite? lo que haces en la aduana el trámite que tú haces en la aduana con el trailer lo vas a hacer aquí y se sella y ya sea para adentro o para afuera va sellado ya pagaste sus impuestos de hecho inclusive se puede maquilar adentro de ahí ¿verdad? eso es con unos temas fiscales de ahorros para ellos que ahí sería un proyecto donde tendrían que participar los tres órdenes de gobierno los tres órdenes del gobierno es un proyecto muy ambicioso en el buen sentido de la palabra del gobernador pero muy acertado el gobernador está demostrando ser un estadista donde está viendo a Victoria a largo plazo y donde nosotros le estamos ayudando porque va a empezar a ocupar 500 hectáreas para ese proyecto 500 hectáreas pero le va a cambiar el oficio lo que nos pasó en el 2016 donde llegó un gobernador que corrió a más de 7 mil trabajadores del gobierno del estado ya no nos puede pasar y no quiere decir que no deba de cambiar de partido lo que sí no nos puede pasar es que sea una ciudad meramente burócrata que lo que va a hacer el gobernador es cambiarle el oficio y que tengamos más opciones de trabajo y que las empresas no nada más le vendan a gobierno a la UAT a la CEP sino que le puedan surtir al puerto seco otras fuentes económicas otras fuentes eso es para donde va y bueno pues al final de cuentas pues trabajando los tres órdenes de gobierno de la mano y le ha demostrado el gobernador pues el cariño que le tiene a los víctores déjame ir al tema meramente político candidato póntelos por favor hace un tiempo te tuve aquí en una entrevista donde hablábamos precisamente de las condiciones político-electorales yo preguntaba preguntaba de algunos contrincantes en aquel entonces alguien que podría competirte la candidatura a la alcaldía entre esos te preguntaba de los Cárdenas en particular de Ale Cárdenas y tú hiciste algunos comentarios tal cual les dijiste que estaban desfondados que no traen estructura lo cual desató la furia de los Cárdenas mira Enrique es mi compadre de pila lo que sí dije que bueno pues como habían salido en la última elección ¿verdad? yo no dije las palabras ¿no dijiste desfondados? no no lo dije en otras con otras palabras estás poniendo palabras que en mi boca que yo no dije vamos a revisar la entrevista revísala y la vemos si quieres la vemos en la siguiente la vemos bueno pero la vemos ¿a dónde voy? lo que sí te digo es que Enrique pues es mi compadre lo que sí dije fueron los la votación que sacó en ese momento ¿verdad? a ver pero qué feo se llevan los compadres ¿no? no yo no me llevo feo yo me llevo bien con mis compadres pero te recetan ahí seguido muy buenos este publicaciones bueno pues a ver me está dando propaganda gratis checa cómo voy en las encuestas en las encuestas que la encuesta de encuestas el 90% las llevo por 20 25 puntos arriba entonces la verdad pues a veces hay publicidad que es gratuita y que es buena es benéfica este aunque sea mala ¿por qué? porque te traen ahí ¿verdad? este está como el 5 que nos trae es publicidad gratis y es buena te vuelvo a preguntar de nuevo de Ale Cárdenas ¿qué opinas de Ale Cárdenas? ahora sí está como candidata y está en la fórmula contraria a la tuya todo todo mi respeto para Ale Cárdenas no te estoy preguntando de la candidata no de la mujer voy déjame irme por partes si no se vuelve monólogo si te pones a hablar tú solo se vuelve monólogo adelante en pregunta y respuesta adelante con tu respuesta entonces Ale Cárdenas todo mi respeto es porque es una dama es una mujer merece todo mi respeto territorialmente hablando no trae nada digo la verdad nada es nada a ver entre todos los candidatos no pudieron juntar ni mil personas en el en el famoso arranque de campaña como mujer para mí Alejandra Cárdenas es una dama y merece todo mi respeto pero territorialmente entre los tres están desfondados bueno a ver junta más una pelea de perros en la esquina digo esto es bien fácil ellos juntaron vamos a suponer mil y nosotros juntamos ocho mil pero no nada más juntamos por juntar fue una efervescencia y fue una fiesta la que el arranque de campaña de tu servidor no hubo carreados no hubo carreados no hubo carreados digo fue gente por su propio pie este hubo gente que que pues bueno la veías alrededor mío abrazándonos tomándose fotos y bueno vimos la famosa unidad estaba Tico estaba Ioldi y el doctor Margit no podía estar porque es funcionario pero está conmigo es que ahí estás abriendo otro tema que ahorita lo voy a tocar también el tema de la unidad en morena pero déjame preguntarte de la otra fórmula pues de una vez que ya hablaste de Ale Cárdenas pues te pregunto de Oscar Almaraz algunos dicen que puede ser reñida la competencia ¿tú la ves reñida? pues pregúntele Ioldi le metí una zapatiza Ioldi la elección pasada aquí en Victoria o sea acuérdate ya Oscar ya le ganamos en Victoria la elección pasada perdió la capital ganó el distrito por los demás municipios pero Victoria ya la perdió o sea Oscar no es el Oscar que era antes lo pudimos ver en el arranque de campaña un arranque de campaña muy apagado muy este con mucho respeto lo digo ¿verdad? pero bueno el arranque de campaña es una fiesta para empezar lo hicieron de noche todo oscuro y sin reflector con bien poquitas con bien poquitas sillas eran alrededor de 700 y al último dicen que no las llenaron bueno yo ahí vi varias tomas entonces bueno pues no hubo punto de comparación si tú dices es un partido pues bueno pues llevamos quedamos 8-1 bien fácil claro que el día importante es el día 2 de junio entonces no te significa una competencia Oscar Almaraz ojo yo nunca me confío de nada soy un hombre muy precavido cualquier persona o cuartillera contendiente político o adversario lo veo con cuidado ¿por qué? porque esa es mi naturaleza vengo de la cuna del esfuerzo el señor ha ganado todas pues porque venía con toda la parafernalia del gobierno y había fiesta y todo no yo vengo de la cuna de abajo de ser presidente seccional de ir creciendo en la política hasta llegar hasta donde yo estoy parado ahorita pero al momento dices que ya le ganaste la primera que en el arranque de campaña te hizo los mandados pues en el primer round en el primer round son 10 oye y los de MC Luis Torres Luis To te puede te puedes gastar ¿te puede dividir el voto? no fíjate que no lo veo así fíjate que hay un voto switcher entre 27 y 32 mil votantes fíjate las cifras que te di después las vas a ver este ese voto switcher este una parte se pudiera ir por el voto MC por la música por el color este pero no traen estructura me explico o sea para entrar a una contienda electoral tienes que tener una estructura territorial y tienes que tener una estructura electoral la estructura territorial pues es la fuerza en territorio ¿verdad? y la estructura electoral es la que te defiende el día de pues de que te sirve meter muchos goles si el árbitro no te los está marcando ¿verdad? entonces no los veo suficientemente conformados estructurados organizados para que puedan dar la batalla no los veo así ¿y del PRD ni te preguntas? no pues no existe creo que no no metió candidato no van en coalición no sacaron candidato si llevan candidatos llevan una fórmula de candidatos pero no a la alcaldía creo que no traen si no no juntado en el último momento hay que decirlo tal cual no les ganó el tiempo al PRD para juntar sus planillas ¿sí metieron candidato a presidente? ¿no? pues ni siquiera tengo el gusto de conocerlas ¿candidata a presidente? si es fórmula de mujeres ah ok ¿PRD sí metió? no sabía pues bueno mucho gusto entonces bueno pues esto va a estar en la tercer lugar el PRD tercer lugar sí porque en primero está el primero que se registró si mal no recuerdo está el lado izquierdo Acción Nacional después el verde, blanco y rojo después sigue el PRD y así consecutivamente a nosotros nos toca el lado izquierdo abajo porque somos el último partido que nos registramos tendrán cinco boletas diferentes está muy complicado eso también para está complicado mira el ciudadano ya sabe las cinco boletas crucen las morenas van a recibir una que es Claudia Chemba un lado izquierdo abajo morena no se equivoquen va a empezar con hoy es tiempo de mujeres la presidenta va a meter el 60 y más a las mujeres ¿por qué a las mujeres? porque pues la verdad son las que más trabajan a veces en la casa trabajan en la casa y trabajan en 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 un trabajo en la calle entonces va a meter el programa el 60 y más Olga Sosa a la senaduría morena Pepe Braña morena Catalina y Blanca morena y tu servidor morena son cinco boletas el ciudadano sabe votar las cinco boletas les pido a los victorenses que nos otorguen su confianza su voto para que crucen todo por morena ni un voto al verde el plan C no el plan C no es ese el plan C no es ese ni un voto a Genio pero a ver yo pero Genio últimamente ha salido a decir que tú eres su candidato a decir que son amigos a ver aquí ¿qué dice? ¿verde o morena? dice morena bueno si dijera verde pues bueno ya pudiéramos entonces ni un voto verde ese plan ya no pues no sé si den los tiempos electorales para hacer un ajuste y un amarre en este momento la desamarrada que se dio volverla a amarrar no sé si sean los tiempos y yo no soy quien para decir no no pues lo pregunto porque en un principio pues era una gran estrategia ¿no? de abarcar más lugares en las cámaras en este caso de senadores y resulta que después como tú lo indicas se desamarró se desamarró y aquí dice morena ¿cómo se desamarró la coalición también para la alcaldía? no pues esa fue la que desamarramos sí 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 y la senaduría venía desamarrada desde el inicio ya eran acuerdos ¿ah sí? sí claro bueno porque digo usted lo sabe bien que antes hablaban del plan C de meter más legisladores a las cámaras y por ahí también llevar al al verde con esta coalición a nivel federal el regeño es mi amigo yo me llevo bien con él pero en este momento yo estoy velando los intereses de mi instituto político Morena siendo muy respetuoso nada más ¿y Manuel Muñoz es tu amigo? no me llevo buena relación con él pero bueno ¿tienes buena relación con Manuel Muñoz? me llevo bien con todo Victoria pues si me llevo no 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 en particular con Manuel Muñoz te llevas bien me llevo bien con él no tengo problema es que me llevo bien con todo Victoria ¿de qué me perdí en la historia política? ¿por qué? pues ya te llevas bien con Manuel Muñoz ya me llevo bien no toda la vida me ha llevado bien ¿así? sí claro ok ¿y por qué te jugó en contra? ¿por qué a fuerzas quería Tico García de candidato? eso yo no lo sé digo yo no vi ahí pregúntale no sé qué piense Jesucristo de Judas la verdad esas cosas no las sé pero bueno me llevo bien qué feo se llevan con el verde qué feo se llevan estas fotografías que hemos visto y estos videos de mucho abrazo y mucho apapacho y también besos nosotros vamos solos digo yo tu servidor para la alcaldía solo hombre o sea no requiere de nadie más pues no sé si lo requiere o no pero en este momento vamos solos y a mí me gusta jugar como venga la bola pues hay que bajarle y hay que pegarle ya si vas con si tienes al defensa a tu medio cerca pues juegas con él pero si no lo tienes pues tratas de irse a la portería y meter el gol no pero déjame preguntarte de la unidad de Morena estas fotografías que hemos visto vimos los videos de Taranque de Campaña donde ahí andaba Tico dándote muchos abrazos Gerardo que con todo y enyesado anda malito de un tobillo ahí anda también apoyándote mucho abrazo mucho beso ¿es unidad o es simulación? ya estamos en territorio trabajando juntos pero si hay unidad de verdad digo pues no me hubieran sentado con la estructura si no hubiera unidad lo primero es las muestras si no es demagogia debe de haber coincidir lo que hablas y cómo actúas a ver yo ya me senté con la estructura de Tico entonces ya con la de Margir que bueno pues él está atrás como funcionario como funcionario pero su gente han estado conmigo entonces a ver unidad en territorio la hay no hay riesgo de traición no porque al final de cuentas ya están con nosotros las estructuras ya están con nosotros cerramos filas digo el ejército más grande lo traía yo pero si se nos van se nos van adhiriendo grupos representativos los vamos abrazando y cómo los convenciste qué les diste qué les prometiste la política es el arte de convencer ¿verdad? cómo lo hace pues cada quien tiene su estilo su forma Tico es un buen buen empresario Gerardo y Yoldi es un buen hombre es un buen ciudadano es un buen ser humano fíjate Gerardo y Yoldi y el doctor Margir pues es un hombre de trabajo de lucha que siempre ha estado igual que que Tico trabajando en territorio la verdad convencer y unir a ese tipo de gente pues son las sumas que suman pero que les ofreciste algún cargo de entrada los regidores porque llevas a Ruy Canales por ejemplo es del equipo de Tico bueno pues hay que ponernos de acuerdo en la mesa verdad yo creo que es una muestra de aprecio con ayuda de parte de ellos y yo también tengo que regresar copas llevas de suplente Gerardo y Yoldi claro que es mi amigo acuérdate que Gerardo trabajó conmigo de secretario se fue al gobierno del estado como subsecretario así me pasó con muchos secretarios pero acuérdate que Gerardo trabajó conmigo y es un muy buen hombre y es un muy buen funcionario no te cucharearon mucho la planilla no porque pues al final de cuentas me regresa lo que yo tenía Gerardo ¿dónde estaba? ¿estaba conmigo? pues me lo regresa a ver yo lo veo parte de mi equipo desde que se fue también me seguí siendo él se siguió sintiendo parte de mi equipo digo porque aparte de una buena amistad es un buen joven y tiene futuro ok quiero que ya para la recta final de la entrevista porque ya se nos fue el tiempo ya se nos fue el tiempo pero aquí en 24-7 quiero que regreses porque vamos a ver el tramito ese de que vamos a ver la entrevista sí la vemos incluso a lo mejor tienes razón tú este a lo mejor tengo otra razón yo yo creo que tengo mucha razón pero vamos a cortar ese fragmento de esa entrevista y lo vamos a repetir lo vamos a poner en la siguiente pero también pones lo que yo dije no pongas palabras en mi boca palabras que no dije bueno pero vamos a hacer ese pedacito yo les digo que nunca tengo necesidad de poner palabras porque los políticos solitos solitos van y me dan el que feo se llevan no tengo que hacer absolutamente nada más que publicar pero vamos a retomarlo en la siguiente va a ser un ejercicio padre y esto apenas está empezando son tus primeros días de campaña entonces se va a poner bien sabroso como lo digo yo bien sabrosa la campaña oye lo estoy disfrutando como no tienes una idea le vas a entrar a la guerra sucia van a venir ataques a ver en la anterior campaña a ti te sacaron que la violé te atacaron de todo sí te hice todo pero mira este la diferencia entre tus servidores y los demás es que bueno pues este yo vengo nadando en contra de la corriente y al final de cuentas hasta una guerra impresionante este de parte del exgobernador contra mí con órdenes de aprehensión la prensa enfrente y mi carácter me da fíjate que no sé por qué cuando estoy en momentos complicados es cuando mejor me siento a lo mejor este mi carácter así es entonces estoy disfrutando mucho esto si les pido a los a los candidatos que bueno pues este que deberíamos estar a la altura de las circunstancias y que se hagamos una campaña propositiva verdad este para el ciudadano el ciudadano quiere escuchar qué programas qué es lo que vamos a hacer como yo les vamos a traer el agua a ver lo prometí lo prometí y lo cumplí la segunda línea de acueducto va les prometí lo cumplí el fondo de capitalidad y gracias al gobernador va ya lo tenemos son cosas que no habían hecho los demás cuál es la diferencia entre tu servidor y la oposición es que yo lo que prometí lo cumplí y la oposición no la oposición se agachó entregó los cuernos ahí se dejaron entregó los cuernos entregó los cuernos y yo mi carácter no me lo permití yo diría que no te descuides porque ahí sigue el fiscal carnal todavía en su puesto bueno pues pero también acuérdate lo que le pasó al fiscal carnal de Veracruz este el de Cuitláhuac sí pero no yo siento que ya está muy tranquilo todo en paz pero bueno pues hay precedentes y en tres estados más sí 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 qué le dices a las y los victorenses a las y los victorenses les pido su confianza les pido su apoyo no nada más por la logatá sino por la fórmula morena por la doctora Claudia Chembaum a la presidencia de la república morena por el diputado federal por el distrito 5 morena por Catalina y por Blanca Morena y por su alcalde Morena que ha cumplido lo que les ha prometido tenemos una inversión histórica entre el gobierno del estado y el gobierno municipal y hemos podido cambiar el rostro de Victoria hemos mejorado los servicios públicos pero queremos llegar a la excelencia queremos tener el 100 el 10 en servicios públicos y con tu confianza lo vamos a lograr bien gracias candidato por estar con 24 7 gracias a ti y pues bueno aquí te espero en la siguiente entrevista para analizar lo que si dijiste pero ya pero ya estamos platicando con usted o lo que o lo que o lo que yo dije no no se llevan que feo que feo se llevan gracias siga con 24 7 gracias 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 Gracias.